Lo intempestivo te vino a buscar Le damos la bienvenida que teníamos que empezar, como siempre, por donde se empieza, que es recibiendo a nuestra entrevistada de hoy, ¡La Inca! ¡Hola, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Qué lindo volver a verles en esta situación, en la lejanía! ¡En pantallas todavía! ¿Qué haces? Está muy buena, me reí mucho con ese popurrí, es un muy potente popurrí, yo creo que sirve como una suerte de starter pack de polonismo hoy. ¿Reconociste a alguien ahí? Sí, reconocí a varios, bueno, a Mirta ni hablar, a Pedro Saborido, a Cristina, ¿Cafiero? No sé si estaba, creo que no, Pichetto, Borges, por supuesto, Carrió. ¡Expert! 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 ¡No se estoy leyendo, eh, yo! ¡Qué tramposo! Bueno, La Inca se mandó justo en el medio de una elección, aparte, como, sí, es una cosa... En el medio de una pandemia también. En la pandemia todos publicamos. Sí, es verdad, es verdad. Pero en el medio de una elección que me parece genial, además, un libro dedicado a la juventud, entre comillas, yo me acuerdo cuando, mirá la comparación que te voy a hacer, Inquita, me acuerdo cuando Habermas sale a torearlo a Jean-François Lyotard diciendo que la condición postmoderna, el libro de 1979, no se entendía un choto, no dijo un choto, ¿no? Habermas no utiliza ese lenguaje. Y Lyotard le contestó escribiendo otro libro que se llama La posmodernidad explicada a los niños. Y dedicada al niño Habermas, que, bueno, así entendía algo. Y es el libro más complejo de Lyotard. Ese sí no se entiende un choto, ¿viste? Claro, claro, es como Habermas. Y yo creo que, habiendo leído, no sé, las primeras, no las primeras, los primeros capítulos de Peronismo para la Juventud, el libro que está presentando Natalí, ¿cómo es el apellido de Natalí? Incaminato. Incaminato. No, casi digo incanimato, incaminato. No. Incaminato. Encaminado. Encaminado hacia la muerte, hacia el pozo. Yo creo que tiene algo de eso, ¿no? Tiene como, digamos, más allá del significante en el título de, bueno, como realmente poder tener una lectura del peronismo. Más que a la juventud como destinatario, me parece que lo que propones claramente, Inca, es tener una lectura joven del peronismo. Como que vos juvenilizas al peronismo. Y por eso mi primera pregunta tiene que ver un poco con esto. Parece, dicen que los jóvenes no votaron al peronismo. Entonces, tu libro me parece que refresca y muchísimo, ¿sí? No sé, creo que por ahí no te gusta el verbo refresca, pero tiene algo de darle a la épica peronista, nada, contemporaneidad. Eso, ¿no? Y ser intempestivo, como nuestro programa. Y lo lográs mucho, ¿no? Bueno, esa es la pretensión. Yo todavía, ¿sabés que con eso de los jóvenes me quedé por una cuestión, no solamente por el libro, sino por una cuestión de interés, de pensar, bueno, estoy viendo a ver en qué momento van a aparecerles las estadísticas etarias de los votos. Pero sí, me parece que hay una juventud militante que claramente está encuadrada, que hay muchos jóvenes que votan al peronismo, que se sienten más o menos cercanos. Pero quizás lo que yo sentía es que, en términos de libros editados, no encontraba, quizás alguno, que sea, bueno, un libro que más o menos sistematice cosas que quizás sí se vienen diciendo, yo misma la vengo diciendo en el hecho maldito, pero después muchísimos otros más y otras más, que tienen que ver con la reactualización, ¿no? Con la reactualización de una doctrina, de un movimiento, que siempre es una intervención un poco desacralizadora, en un punto, o un poco injusta. Para mí siempre una tradición es, por definición, una intervención injusta con el pasado, porque sí o sí tenés que recortar. De hecho, las distintas capas sucesivas del peronismo hicieron eso. Entonces, me parece que sí, la pretensión fue los jóvenes desde el punto de vista de una actualización, en el sentido de que lo que yo digo es que si el peronismo no es un poco esto, hay capas de la población, tareas que se quedan afuera. Si el peronismo no incluye el feminismo, si el peronismo no piensa en términos de las condiciones de la precariedad de la vida, bueno, no tiene demasiado para ofrecer a esos jóvenes, y no tan jóvenes ya, pero ya no tienen como una vinculación porque o militaron en los partidos de los 70 peronistas, o porque su abuelo, o porque sus padres, digo, hay un grupo de la población que no tiene esas experiencias identitarias que tienen más que ver con adherir al peronismo por una cuestión, ya digo, identitarias, o de haber participado. Y además de tensiones, el peronismo sabe, la tensión ideológica, o sea, nos pasamos tantos años discutiendo si el peronismo era de izquierda o de derecha para terminar entendiendo que es transideológico y que en esa disputa se haya también algo de la naturaleza del peronismo, que ahora como marcás vos, esta tensión entre el ortodoxo y si querés un peronismo en su reinvención, marca otra tensión. O sea, siempre ha habido en la historia del peronismo sectores más conservadores que buscaron ortodoxamente la reivindicación de sus orígenes sacros y siempre han habido otras formas que lo que han hecho es todo lo contrario, como estar reinventándose a tal punto que muchos de esos íconos originarios desaparecen. A mí me interesa un peronismo cada vez más despersonalizado, por ejemplo, más movimentista, pero es ir en contra del idolatrismo nato que tiene también el peronismo ortodoxo. Sí, yo creo que la constante o un problema fundamental tanto para la izquierda como para la derecha es la cuestión del pueblo, ¿no? Y que es un problema para ese peronismo y para este peronismo vinculado, porque claramente el pueblo, primero que nunca existe el pueblo como una esencia, ¿no? Pero claramente los sectores populares hoy son muy diferentes a los del 45. Incluso hay excepciones internas, ¿no? Hay una solidaridad orgánica y espontánea, y de hecho hay muchas pugnas, ¿no? Hay muchas pugnas, hay muchos odios incluso internos que se van generando por situaciones económicas, por diferenciaciones al interior de las clases populares. Entonces eso es un problema que justamente al peronista le interesa también articular. Decir, no, bueno, ¿cómo puede ser que los sectores populares no me voten? Eso es un problema del peronismo. ¿Está bien, Ale? Ni siquiera diría a la izquierda si le molesta, porque la izquierda ya sabe que no es un partido de mayoría. Entonces cuando el peronista ve que no lo vota, la gente, pero especialmente los sectores populares, clase media y baja, por ahí, dice, no, no puede ser. Y justamente son como esos sectores que se están transformando totalmente y que no se pueden dar esas respuestas pensando en términos de la CGT como justamente la columna vertebral de movimiento que te va a sostener todo. O que el pueblo es el pueblo trabajador en el sentido de el trabajador de la fábrica o de la industria. Eso ya fue. No estamos en ese momento del capitalismo, no estamos en ese momento social tampoco. Entonces también el desafío no solamente es incluir nuevas demandas, sino esas viejas demandas que se sostienen, porque sigue siendo un interés del peronismo pensar qué pasa con los sectores populares, ver cómo se transforman y pensar otras estrategias para justamente poder contener esos sectores. Porque lo que se ve es que hay otros partidos que están tomando las demandas de esos sectores también. Total, Lula. Inca, en ese sentido de las pujas en los sectores populares y por qué, digamos, no respondieron aún provincias tradicionales del peronismo que se perdieron, los sectores, o los votos a mi ley en la Villa 31, etc. Por un lado, hay una tensión que hoy estalla en el gobierno entre sectores que quieren mayor transferencia de ingresos a los sectores populares y que también critican. Bueno, hay una crisis económica, la gente lo siente en el bolsillo, por eso perdimos. Pero también hay sectores populares que, aun cuando hayan recibido IFE u otros beneficios, la jubilación, en donde se acredita un año de maternidad, tres para las mujeres con OUAHUACHE, está la pica interna de los sectores populares de, bueno, esto a mí me correspondía igual, o por qué se lo dan a ellas, o sea, yo no recibo ningún plan, o a mí no me gusta. Ese cambio, ¿cómo incide tanto en el peronismo como en el estallido interno que hay hoy en el gobierno? Porque ni siquiera haciendo una transferencia de ingresos directa, vos tenés el mismo sector que lo recibe, que es lo que marcás vos como diferencia. Sí, exactamente, eso incluso puede subrayar esas diferencias que vos decías, la cuestión de, porque ahí básicamente el problema es la imposibilidad de generar trabajo, la imposibilidad o las dificultades para justamente poder generar una inclusión que no sea a través, por ejemplo, de estas asistencias. Yo creo que no hay una respuesta fácil a esos problemas, ¿no? Me parece que claramente igual estos problemas ya estaban desde antes y estas decisiones estaban desde antes y este resultado tiene más que ver con el deterioro de las condiciones de vida de todos y de todas y que solamente no alcanza justamente como decías vos con incrementar este tipo de, o sea, claramente hay otras demandas. Hay una demanda impositiva, hay una demanda de valorar al que trabaja, ¿no? Que hay que justamente tener mucha inteligencia, pero yo veo que es algo que excede y que incluso va a exceder este gobierno, digamos. Los que se creen que justamente esto es un problema del peronismo y que le pasa al peronismo, no, es un problema que le va a pasar a cualquier tipo de gobernante que se vea con el esquema argentino justamente de imposibilidad de generar trabajo. La receta macrista ya se probó y fracasó y de hecho el macrismo no ganó votos esta vez. No es que ganó votos el macrismo, perdió votos el oficialismo que hicieron, ahora usan esa metáfora de la sangría que se desperdigaron en distintas zonas. Pero la verdad que me parece que es una, es muy compleja esa, desanudar esas diferencias, ¿no? Ya no es solamente la persona, la elite o la clase media alta hablando en contra de los planeros que le sacan los impuestos, ¿no? Es otra configuración, otro tipo de decisiones y es muy difícil también desactivarlas, ¿no? No creo que reitero que sea solo un problema para el peronismo, cual peronismo le preocupa, pero es un problema que va a seguir continuando quien gobierne, quien gobierne. Otra, otra tensión que quiero incorporar, ya habíamos marcado dos, Luciana trae una tercera y una cuarta que tiene que ver justamente con la narrativa de tu libro, por ejemplo, y también con tus intervenciones en Twitter, en Instagram no tenés tanto, sos más de Twitter, ¿no? Pero yo te sigo en Instagram. Por ahí subo, ahora estoy haciendo mucho chivo el libro, me da un poco de vergüenza, pero bueno. No, no, todo muy beboteo, Inca. Sí. Si te da vergüenza, renuncia, porque no, esto es lo que necesita. Renuncia la vergüenza, mejor, no renuncies al libro, renuncia la vergüenza. Es el desbojamiento, claro. Mi pregunta es, ¿qué pasa también, ¿no? O sea, con esa tensión histórica sobre un peronismo que en su representación popular se suele decir que queda en las antípodas de la construcción de los discursos intelectuales, ¿no? Esta cosa de no intelectualicemos al peronismo, que es no intelectualicemos lo popular, que es la creencia de que lo popular está desposeído de capacidad de construcción de teoría, ¿no? Pero, digamos, es muy notorio cómo todavía sigue tan vigente la idea de que ser peronista y ser intelectual son dos situaciones que se excluyen mutuamente. Sí, es algo que sigue operando, yo creo que ahí, bueno, el típico, ¿no? Siempre todos recurren para fundamentar esas visiones o por lo menos las personas con las que yo he discutido, en el alpargata sí libros no, lo que pasa es que hay que entender que a veces el anti-intelectualismo en esa situación concreta histórica tenía el sentido de que justamente había sectores populares que eran totalmente apartados de la esfera de los bienes simbólicos, del mundo de la intelectualidad, ¿no? Y que había un universo intelectual bastante elitista, trayectorias educativas bastante elitistas, entonces ahí el alpargata sí libros no tenía el sentido de, bueno, vamos a legitimar lo que culturalmente a nosotros nos representa y contraponerlo a aquello de los que nos excluyen, pero claramente luego el peronismo inició toda una trayectoria gubernamental, estatal, de creación de instituciones, de desarancelar la universidad, o sea, claramente el peronismo justamente generó las condiciones materiales obvias para que los sectores populares accedan al mundo de la cultura y la intelectualidad y la verdad que hoy en día me parece bastante absurdo seguir sosteniendo esa dicotomía después también de tantos intelectuales peronistas, digo, no digo solamente no sé, Jauretche o qué sé yo, o Arregui si uno va más a la izquierda o Cook, sino también más cercanos, qué sé yo, uno empieza en Dolina por ejemplo, ¿no? O no sé, o en escritores y más en esta nueva versión si se quiere del kirchnerismo que ahí también se amplió cada vez más Sí, la cló la cló bueno, ni hablar, o sea, ya forma parte de una teorización filosófica de una teoría filosófica entonces es un poco absurdo y de hecho hay unos que te dicen menos la cló más Jauretche qué sé yo, ¿por qué se tienen que contraponer? ¿por qué la cló y Jauretche se tienen que contraponer? no encuentro ningún sentido Jauretche y la cló qué sé yo, Jauretche para ciertas cosas la cló para otras, ¿no? Sí, a mí esas decisiones me parecen absurdas y además hay mucho prejuicio es como que si se ve al intelectual y ya además hay mucha fantasía de no, esta persona es de clase alta porque estamos en Argentina o sea, hay gente de clase media y de clase baja que es, por supuesto, no voy a negar las restricciones objetivas sociales pero es como un poco o sea, no estamos en el 45 entre otras cosas por el peronismo o sea, entre otras cosas algunos podemos acceder a la universidad pública por el peronismo entonces ya está listo ya fue digamos soltemos esa antinomia lo que más es comprar la imagen que el gorilismo tiene el peronista el peronista es material es corporal es físico pero está instalada eso eso es lo que decimos está instalada sí, hay que como derruirla desde adentro total, lula Inca, en estos días y estuviste tuiteando muy filosómente y muy inteligentemente como te caracteriza una de las antinomias que también se quiso generar es el peronismo no perdió porque la pandemia ni por la crisis económica ni porque se sacaron una foto en Olivos festejando un cumpleaños cuando habían puesto un protocolo de aislamiento sino por el feminismo porque aprobaron el aborto y dieron DNI no binarias ¿no? se generó se instaló bueno, hay una nota muy muy pero muy conservadora muy reaccionaria de Claudia Peiró en Infobae y además mucha gente tuiteando es por ahí generar abrir un centro de diversidad o esto no es lo que quiere el verdadero peronismo ¿no? o sea, ¿cómo ves esa lectura que quiere hacer la lectura de la derrota con el estallido que hay hoy en el propio gobierno digamos culpabilizando al feminismo o queriendo reducir las políticas de género y diversidad que vos hablabas por ejemplo que se creen que una mujer cagada a palos no es del pueblo ¿no? lo diste en un ejemplo en Twitter de manera muy clara sí yo creo que ahí a ver porque varios me decían bueno pero hay una discusión en términos de los gestos de la sobreactuación me decían algunos yo creo que estratégicamente se puede discutir todo si vos visualizás que en la esfera pública hay algunas cosas que caen mal porque la gente puede hacer esas esas evaluaciones de ver que un gobierno no se está ocupando de las cosas importantes cuando sabemos que digamos lo del DNI no cuesta plata y si otras cosas no se hacían no es porque se estaba prestando atención a eso sino porque no hay plata o por lo que sea o por una discusión interna del gobierno cuál debe ser el rumbo pero no es la culpa pero ponele que uno dice bueno es lo que se está instalando yo creo que hay discusiones que se pueden plantear de estrategia el peronismo sabe de eso o sea no de finalidad de las cosas que haces sino cómo las comunicas etcétera pero claramente no se puede dar lugar a estas antinomias por varios motivos primero porque puede ser que haya mucha gente votantes electores que hagan esa evaluación pero tampoco fue un eje de campaña ni siquiera Milley que es el sector más reaccionario que se presentó a elecciones tuvo un discurso trampista en ese sentido puso el eje en otras cosas no en el género por supuesto sabemos que los seguidores de Milley son destables en ese punto pero no lo usó él como un activo y de hecho las opciones políticas que fueron por ese lado del conservadurismo de género o en contra del aborto o de los principios y los valores familiares no le fue bien y de hecho la tercera fuerza nacional es el trojismo entonces tampoco es que la sociedad está virando a la izquierda en ese punto de la cuestión de género entonces me parece que es exagerar es usar un chido expiatorio reitero uno puede discutir de hecho hay personas feministas que no les parece del todo adecuado algunas estrategias del ministerio de género esa es una discusión aparte eso es una discusión estratégica de pensar cómo de verde pero una cosa es eso y otra cosa es decir perdimos por el DNI no binario bueno la verdad además si van por esa la van a chocar de nuevo digamos ese es el tema no hay que escuchar a esa gente porque no es por ahí ¿no? claramente o sea la gente es te hago una pregunta ¿quién? o sea este bueno hubo un montón de figuras nuevas que estuvieron circulando en estas elecciones también estos estos últimos dos años empezaron a aparecer este nada gente intelectuales políticos de todo el arco no peronista pero sacando a la izquierda digamos este ¿qué personaje te resulta interesante? ¿no? que vos decís bueno mirá o sea no coincido ¿no? porque es no sé este no gorila ¿no? o sí no importa pero digo alguien que vos digas bueno este personaje digamos me resulta interesante seguirlo o escucharlo o leerlo enojarme porque viste que tenemos con los que no piensan como uno tenemos como por un lado la reacción que es qué tarado ¿no? tipo todo lo que dices o digamos ves a alguien con cierta envergadura y vos decís bueno acá hay digamos un alien con quien esta idea nichiana de en la construcción de mi enemigo se juega también mi identidad ¿no? algo por el estilo a mí me pasa me cuesta un poco con los políticos porque bien si bien yo por supuesto que la pelea opositora la miré de cerca para pensar bueno por ejemplo no sé Manes claramente es un tipo que no te odia en principio no te quiere destruir o sí que dice en contra del kirchnerismo pero bueno no sé pero no es una persona me parezca interesante no me interpela su discurso quizás habría que indagar un poco más quizás el espacio es más interesante que todo lo que existe pero también la vara está medio baja en mi perspectiva quizás yo soy demasiado injusta si hay alguien que consumo hace mucho tiempo y que me parece interesante en el sentido de que me desafía que es Pañi que es un representante totalmente conservador hasta no digo no sé si lo vista pero casi pero me parece que es una persona inteligente que a veces hace algunos ahora los trolls macristas justamente llamativo que esta semana están en contra de Pañi pero como si fuese Cristina llamativo hoy están en contra de Longobardi o sea como con una cosa voraz no 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 es que lo que está sucediendo con el macrimo realmente el macrimo nosotros nos quejamos de nuestro problema pero ellos también tienen un problema les está creciendo en el costado un monstruo muy difícil de controlar es gente que le dice marxista a cualquier cosa a Pañi por empezar claro a Pañi vos decís bueno como van a ser para convivir de esa manera porque es muy difícil digamos no eres solamente un kirchnerita que te dice ley de medios y ley de hidrovía pero que después más o menos no sé no va a estar todo el tiempo diciendo o si no sé bueno también hay disputas en ese sentido pero yo los veo un poquito hay fuiste crítica en esta semana contra los pedidos de Alicia Castro o sea como las lecturas que decían perdimos porque no fuimos más de izquierda ¿no? sí lo que pasa es que ahí es relativo me parece que si vos decís perdimos o no fuimos más de izquierda porque no no estuvimos cerca de los sectores populares porque no leí no leímos bien el termómetro porque desestimamos los problemas económicos eso es una cosa ahora que me digas perdimos porque no hicimos una hidrovía me parece que no es leer bien los problemas me parece que la gente o sea la hidrovía le interesa un núcleo duro muy ideologizado que sabe lo que es la hidrovía yo dudo mucho de que realmente una persona que tuvo que cerrar el negocio que lo golpeó la pandemia que no llega a fin de mes esté preocupado por la hidrovía incluso por la ley de medios que es algo que yo valoro y que he defendido no es una cuestión de y yo no minimizo el rol de los medios pero no es claramente me parece el mensaje en estos momentos de crisis si bueno no se terminó el horario te quiero hacer la última pregunta la verdad llamamos al pueblo argentino a comprar peronismo para la juventud y leerlo se lee de un saque no Mariana si saque yo al primer saque metí 70 hojas de correo que es algo que no hago y no hice nunca en la vida dije como pasó esto porque la verdad es que se lee muy hermosamente la forma en la que escribiste Inca la verdad que para mí que algunos libros que agarro me quiero después pegar un tiro porque son un bodrio encontrar un montón de referencias tuiteras también de cosas así como muy amigables sobre todo para la juventud hace feliz a la gente Inca de verdad de verdad que es un placer es un placer mi pregunta es esta si imaginate tu modelo ideal de pareja ponele tres características al modelo ideal de pareja pero es muy difícil para no no quiero que me las digas no quiero que me las digas pensalas mi pregunta es en esas tres características de tu modelo ideal de pareja está el que tenga que ser peroncho no no eso se puede negociar eso se puede negociar pero libertario es un límite macrista depende no sé hay cosas porque vieron que hay cosas que incluyen varias dimensiones de la ética de cómo habitamos el mundo entonces qué sé yo vas con un libertario y no sé tiene que ser una cosa como demasiado qué sé yo tiene que ser no sé Nietzsche redivivo y sin la locura entonces vos decís bueno igual Nietzsche no sería libertario los libertarios andan en manada viste que atacan en turba Nietzsche odiaría eso Nietzsche es solitario se la banca solo se para de mano nada de andar con con los boluditos de la clandestinidad él ponía la cara para bardear escribía libros bardeando a gente pero qué importante no Lula mirá cómo es que qué jugada la Inca que en el amor dejó la identidad la identidad es que hay experiencias que hay experiencias que articulan la identidad la teoría de la práctica cuántos ideológicamente distantes a vos te cogiste ni siquiera te hablo de pareja no varios 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 bueno bien yo te como él si no hay si después pareja quizás es más difícil eso lo reconozco es verdad que uno termina como más o menos en la misma estuve con un pareja con un anticristinista pero no era antiperonista no le gustaba a Cristina para nada y nos matábamos a palo pero figuradamente por supuesto pero no antiperonista ahora que lo pienso no Inca gracias gracias a ustedes te queremos un montón y te extrañamos un montón acá así que se nos fue Darío Stenraiber Luciana Peker María Stenraiber Lo Intempestivo de 11 a 13 en 93.7 Nacional Rock